Calígulas Neutro La fraternidad En mi cama yo no te encuentro Afuera está lloviendo Yo pidiéndole a Dios Yo me quité de sentimiento Vivo en un infierno esperando por ti Dime qué pasó que ya no me amas Cuando fue tu espacio vacío en mi cama A mí tú me ganas de tu olor en la almohada Y eso es lo que mantiene mi alba calmada Ese es todo el clip, me doy dos patadas Trato de olvidarte y no pasa nada Es que yo estoy claro que ya no me amas Ahora me parece que pi que tú estabas Baby me la paso ebrio Triste como un niño pequeño Con la noche prendo el sueño Seguro de ti que era en serio Pero todo era una coba, coba Tú no esperiste quedarte sola He tenido otras mujeres visitándome al coba Pero una así no te olvido que tú eres mejor que todas Contigo todo era bien tú me guardabas Me contabas lo que decía Sabes que era mi señora Ahora perdí la noción de los minutos y las horas No aporto lágrimas Porque yo no soy de los que lloras Vuelve mami tú no seas boba Tú no ves que a mí andas y ahora Yo te prometo que te voy a partir Otra noche en mi habitación Observo como pasa el tiempo Y aún no te tengo Dime qué pasó Porque se acabó este amor eterno Ya termino el cuerpo Libre la hora en el telón En mi cama ya no te encuentro Tú eres tan lloviendo Y yo estoy directo de a ti Me requiere ese sentimiento Vivo en un infierno esperando por ti Ya ha pasado tiempo Desde ese momento en que no vivo Aquella vez Estoy enloqueciendo Tú lluvias mi cuenta Y ahora dices que tú eres mi ex Yo vivo imaginando Tu cuerpo de todo Siento que tú somos bebé Quiero que no me hagas O que me hagas las cosas Que solo tú sabes hacer Me quieres aunque digas que no No vuelves porque sientes temor El orgullo te tiene dudando Y yo solo te estoy esperando Si vuelves te prometo que yo Respetaré el amor de los dos Y te voy a partir en mi cuarto Por la noche te aquear el cauto Si fuera por mi perdería No me vienes tú a morir Escuchando, compensando el futuro Tú eres mía, te lo aseguro Quédate hoy aquí Yo paro el reloj Pa' tal punto a ti Ancierto del amor Y que la patrina escuche Viendo la hora en el reloj Muchas gracias Venezuela Con cuenta que viva Venezuela libre Neutro shorty Dios me lo bendiga